La medicina alternativa es bastante demandada por los nicaragüenses durante la temporada de invierno. Kevin Arrieta nos cuenta cuáles son los remedios naturales que se utilizan para contrarrestar malestares comunes del periodo lluvioso. Con la entrada del invierno incrementa el número de casos por enfermedades respiratorias, lo que genera una mayor demanda de medicamentos alternativos que son vendidos en los centros naturistas del país, tratamientos para fortalecer el sistema inmunológico que contrarresten la gripe, tos y congestión nasal, son los más que se venden para esta temporada. Uno de los productos que muchos recomendamos es el inmunoherbal, la vitamina C, que es principal, que la deberíamos de tomar todos los días para mantener nuestra salud óptima. Y esa vitamina C puede venir en diferentes tipos de miligramaje, tanto de 1000 miligramos como de 500 miligramos. Tenemos el bresol, que el bresol ayuda muchísimo a los problemas de alergias. Y acá vamos a ver lo que es la vitamina D3. La D3 sabemos muy bien que es para levantar el sistema inmune, combinado con el zinc. Este producto, este combo, es uno de los mejores que hay para levantar su sistema inmune, lo que es la vitamina C, vitamina D3 y citrato de zinc ó ya sea zinc. También les podemos ofrecer lo que son los jarabes. Los jarabes los pueden tomar de dos a tres veces en el día, que lo van a ver por acá, así como el Asmavit, que es para adultos, tenemos jengibre para niños, tenemos el Vitocin, que es uno de los mejores productos que tenemos, como el genjiquit, que es uno de los más vendidos para los niños, y el Sinovit cuando hay problemas de catarro, problemas de asma. También es común el consumo de infusiones de hojas verdes para aliviar el malestar generado por el cambio de clima. Esta es la bolsita, se llama Pulmotec. Él viene compuesto por siete a ocho tipos de plantas, entre ellos vas a encontrar el eucalipto, la manzanilla, zacate de limón, el gordolobo, el gordolobo es la flor de gordolobo, que nos ayuda a expulsar flema endurecida. Ponen a cocer, ya sea, si se van a tomar una tacita, yo les aconsejo que pongan en su recipiente dos tazas de agua, porque cuando el agua esté hirviendo, se evapora. Entonces, una vez que aplicamos el agua, dejamos caer las hojitas, es algo muy importante que debemos de saber cuánto es la medida que debemos de tomar acá para una taza. Lo que alcancen en estos tres deditos es una taza. Entonces, ustedes aplican dos puñitos de tres deditos, que son para dos tazas, deja que hierva y lo tapan por cinco minutos. Ya después lo abren o cuelan y listo, lo pueden combinar, que no les dije lo que es la miel, porque la miel es un espectorante, también levanta el sistema inmune y ayuda a aflojar esa tosecita endurecida que a veces tenemos. Y ya está listo, lo pueden tomar hasta tres veces en el día para ayudar a que mejore su salud. La médico naturista señaló que en las últimas semanas el servicio delivery ha aumentado debido a que las personas deciden quedarse en sus casas ante el incremento de enfermedades respiratorias y la alerta sanitaria generada por la COVID-19. Con imágenes de Ronald Reyes, para Acción 10, Kevin Arrieta.